Bienvenidos al día 6 de la semana pasada. Hoy nos gustaría compartir con ustedes uno de los mantras más conocidos de los Upanishads. Su nombre es OM ASATOMA y en realidad tiene solo tres líneas. OM ASATOMA SAT GAMAYA TAMASOMA JYOTIR GAMAYA MRITTYORMA AMRITAM GAMAYA GAMAYA significa LLÉVAME DE La primera línea que es OM ASATOMA SAT GAMAYA significa LLÉVAME DE ASAT ASAT SAT es la verdad, es la realidad y ASAT es la mentira o la ilusión, la falsedad, también el engaño, llévame de la ilusión a la realidad. La segunda línea es TAMASOMA JYOTIR GAMAYA que significa LLÉVAME DE LA OSCURIDAD A LA LUZ TAMASOMA OSCURIDAD y JYOTIR es la luz y la oscuridad es la oscuridad de la ignorancia, es la oscuridad de no saber quiénes somos y la luz es el verdadero conocimiento de nuestra esencia. La tercera línea, RITYORMA AMRITAM GAMAYA RITYORMA es la muerte AMRITAM GAMAYA es la inmortalidad, la eternidad es un viaje de la ilusión de la muerte a la conclusión de que nunca morimos que nunca nacemos y nunca morimos que la esencia se mantiene siempre y por la meditación al hacer la práctica mantra y al ir a lo más profundo de nuestro ser podemos encontrar ese lugar dentro de nosotros que no cambia que no tiene cambios de humor que no se deja afectar por la vida y la muerte es un profundo sueño un centro claro que siempre permanecerá ya sea que estemos en nuestros cuerpos físicos o si pasamos a otros reinos que siguen siendo un misterio para nosotros Es interesante que este mantra es cantado por periodos de transición en uno de la vida es interesante que este mantra es cantado por periodos de transición en la vida de uno por ejemplo, se sabe que a través del proceso de abandonar el cuerpo este mantra es muy potente y puede ser muy útil por supuesto que podemos ver cada momento como un renacimiento así que cada momento puede ser considerado como un periodo de transición en esta vida que convivimos pero al mismo tiempo el propio mantra dice que una cosa nunca cambia una cosa no transita una cosa no transita y esa es la verdadera realidad entonces mientras lo cantamos mantengamos en nuestro corazón la comprensión al mismo tiempo que estamos en movimiento en la vida al mismo tiempo no vamos a ninguna parte nunca nacemos nunca morimos este es el potencial del canto de hoy así que le invitamos a permanecer con su cuerpo en una posición que le permita estar cómodo y actual vamos a cerrar nuestros ojos para que podamos ver nuestro interior y no perder nada de energía a través de los ojos que se distraen con su alrededor el camino es diferente si ahora empieza a tomar conciencia de su audición como lo hicimos en sesiones previas de manera que podamos avanzar gradualmente pero seguros a un ambiente relajado fácil y de silencio en nuestro interior fácil y de silencio en nuestro interior tome conciencia de su cuerpo su respiración los sonidos del ambiente y los sonidos más allá de ellos deje que la música y las antiguas palabras sagradas de este mantra le lleven a su interior a la música Amén. 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 Quédese con los ojos cerrados, disfrute de una respiración profunda en el abdomen, y respire a través de esa sonrisa interior, con el conocimiento de que la muerte no existe. Es solo un cambio de formas. Tomemos un momento para sentarnos con este silencio con Deva y yo. Comencemos a sentir los efectos del mantra. Recuerde siempre que el poder de los mantras está en la repetición. Este mantra, una vez que lo aprende, una vez que se acostumbra a él, lo puede integrar a su vida. Este mantra, este momento, la experiencia de este momento siempre estará disponible. Amén. Namaste. Amén. All blessings to you. Gracias por ver el video.